completo o habilidad, ganar el control de o superar, superar algo, es decir, cuando tú dices, logré también masterizar o superar mis temores, we're looking at the definition in what it is as an adjective and a verb for the word master, al mirar el significado querido joven y amigo, hermano, en esta hora, el significado de la palabra maestro, nos damos cuenta de que Jesús, aleluya, cumple en su totalidad lo que es la función de la descripción de esta palabra, when we see the word master, we find out that Jesus is able to complete fulfillment, complete fulfillment of this word master, como sustantivo, Jesús tiene trabajadores que le servimos, amén, le servimos al rey, le servimos al maestro, somos esclavos de Jesús, él es un experto en cualquier situación y es un experto en nuestras vidas, como adetivo a Jesucristo, no solo presenta una muy gran habilidad, sino que también presenta una habilidad que es inigualable, aleluya, él es el principal, él es el dormitorio principal, nuestro cuarto, aleluya, primordial, nuestra habitación de descanso, como verbo Jesucristo, Jesús de Nazaret, aleluya, no solo tiene completo conocimiento, sino que también se destaca por tener habilidad sobrenatural, you see Jesus, when you come to Jesus, you see that he has a supernatural ability of your life, Jesús tiene el control de nuestras vidas, aleluya, él es el maestro nuestro, he is our master, aleluya, él es el dueño de nuestras vidas, si tú no crees, di amén, si tú no crees en esta hora, di gloria a Dios, levante, levanta la mano, pícame el ojo, haz algo, pero reclamésele, porque él es digno, aleluya, él es digno de ser alabado, él es digno de suprema adoración, aleluya, te adoramos rey, seguir las pisadas del maestro es, anhelar estar donde él está, to desire, a deep desire to yearn to where he is, to be able to want to be where he is, aprender de él, imitarlo a él, oiga bien joven, identificarnos con él, apasionarnos por el maestro, amar al maestro, nosotros hablamos bastantes veces acerca del tema de la unción, pero la realidad es que necesitamos seguir de manera cerca al maestro para poder tener esa unción que tanto anhelamos, necesitamos aprender del maestro, in order to be able to be full of the anointing of God, we need to follow the master closely, necesitamos seguirle de cerca, necesitamos ver sus manerismos, su comportamiento, yo no sé si tú, al leer los evangelios, analizas el carácter de Jesucristo, y es un carácter que apasiona, es un carácter que marca a cualquier otra persona que lee, tal vez dirá, bueno es un líder religioso, perhaps it's a religious leader, overzealous beater, but let me tell you something, Jesus is the greatest phenomenon, that has ever walked over the face of the planet, él es el fenómeno más grande, más hermoso, que ha caminado sobre la paz de la tierra, aleluya, y llegamos y vemos los comportamientos, aleluya, las reacciones de Jesús, yo quiero, si me permites en algunos minutos, hablarte de cuatro huellas que han marcado la vida del seguidor de Cristo, aleluya, gloria a Dios, of us Christians around the world, hay muchas cosas con las que el maestro nos ha impactado, amén, tal vez Dios te ha hablado a ti de una manera, a tu hermano de otra, pero es el mismo Dios, la Biblia nos enseña que él es el mismo, joven, oye esto, apréndelo, y si ya lo sabes, recuérdalo, y vívelo, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, eso significa que nuestro Dios por naturaleza es inmutable, que hermoso saber que Dios es inmutable, porque Dios no cambia, es el mismo Dios que lees lo que hizo, allá en el antiguo testamento, es el mismo Dios que adoramos a ti de una manera, es el mismo Dios que adoramos, es el mismo Dios que adoramos, es el mismo que adoramos, es el mismo Dios que adoramos, son importantes, pero hoy quiero enfatizar cuatro huellas que sin duda alguna necesitas seguir, querido joven y amigo que escuchas para poder tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, you need a, well I want to talk to you about four footprints that you need to follow in order to have a victorious life in Christ Jesus, hallelujah, para poder ser un pupil genuino del maestro, tenemos que seguirle de cerca, al ver la huella que dejó la pisada de Jesucristo, te darás cuenta que aquel que dejó esa pisada, el maestro, es una bendición poder aprender de él, es una bendición poder ser imitadores de él, ciertamente hay hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, ciertamente lo creo fielmente de que hay personajes bíblicos grandes que en su tiempo hicieron grandes actos de heroísmo y gloria al Señor por eso y ciertamente sé que hay hombres y servidores grandes de Dios en este lugar, pero aleluya sin duda alguna, ciertísimamente hay uno más grande presente en esta iglesia, aleluya él la compró a precio de sangre, the Bible says that he bought, he purchased the church with a price to pay which was the blood of the lamb, aleluya, y entonces cuando nosotros llegamos ante esta realidad, no sé cuántos años joven vienes escuchando de que Cristo es el dueño de la iglesia, él es el dueño de la iglesia, yo me siento en casa, por más nervios que sienta, me siento en casa porque tú y yo tenemos el mismo Dios, yo no leo italiano pero no toma mucho para saber que lo que dice allá en ese letrero es verdad, Jesús es Dios es el mismo Dios de América, de Italia, de Europa, de África, es el mismo Dios de Latinoamérica aleluya, tenemos un Dios tan nuestro, que tenemos un Dios tan nuestro, que tenemos un Dios tan nuestro que tenemos un Dios tan nuestro, que tenemos un Dios tan nuestro, que tenemos un Dios tan nuestro y Él es todo lo suficiente, que la primera huella que te quiero hablar querido joven es de la santidad I want to speak to you about the first footprint, which is holiness Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, la palabra nos dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir aleluya, gloria a Dios, te tengo noticias joven, no te perteneces a ti mismo, tienes dueño el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? porque la iglesia lo exige porque la ocasión o tal vez el ambiente se presta para tratar de vivir una santidad ficticia no, sino porque Él es santo tú, que impactante, si se puede ser seguidor del maestro y vivir en santidad querido hermano y joven, no dejes que el diablo te diga lo contrario, hay una juventud que desafortunadamente se ha dejado influenciar por el enemigo, see there is a, there is a, a youth that have been influenced by the enemy y les ha dicho es que es imposible, casi que imposible ser santo y ser joven, pero déjame decirte que día a día a este ejército se van añadiendo jóvenes así como tú que levantan la bandera de Jesucristo y te dicen yo no me voy a conformar con lo que el enemigo o el mundo tiene es que tú has sido consagrado para el Señor bueno y si no tienes que consagrar tu vida pero tú has sido escogido no estás aquí nomás que no estás y la palabra del Señor nos enseña, aleluya en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mi esposa es de apellido paz y este versículo lo tomé yo muy literal yo seguí la paz y gloria a Dios por eso aleluya pero la paz, aleluya, el gozo que sobrepasa todo entendimiento dice el libro del escritor a los hebreos seguid esta paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor querido joven si tus labios dicen seguir al Maestro pero tus hechos demuestran lo contrario necesitas comenzar a seguirle de manera genuina bueno gloria a Dios por esos tres amén esperaría la verdad la congregación que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear allá la mayoría de los hermanos de habla hispana son mexicanos y ellos tienen una expresión que es la neta y ellos dicen la neta refiriéndose a que es la mera verdad y déjame decirte que la neta es esa necesitas comenzar a seguirle de manera genuina no te lo digo solamente porque la Biblia nos lo dice, nos lo recomienda sino que te lo digo porque yo lo viví porque yo sé lo que es estar en una iglesia y el ambiente se presta para tú decir gloria a Dios amén para ponerte la corbata y para sacar en inglés hay una expresión que dice I'm ready to have church estoy listo para tener iglesia en otras palabras estoy listo como para el ambiente de la iglesia pero que tu relación con el Maestro sea mucho más estrecha que sea mucho más allá de eso que sea mucho más de solamente un domingo en la mañana o un evento juvenil cuánto dan gloria a Dios apartándonos del pecado y viviendo en integridad por más religiosos que seamos por más aparentes por más que aparentemos conocer al Maestro even if we it is apparent that we follow the Maestro si no vivimos en santidad no tendremos parte con Él esa primer huella que el Señor aleluya nos deja me gusta verla, analizarla y digo Señor es que si se puede ser joven y vivir en santidad I love the prayer of Jesus and I say Lord I analyze it and I say God I can be young and I can live in holiness porque eso es lo que hoy en día yo no sé si en este país se vive tal vez esa problemática pero allá mucha de la juventud trata de sacar la excusa es que estoy muy joven es que tengo que vivir mi vida déjame decirte querido joven de que la vida tiene nombre y su nombre es Jesús si tienes que vivir la vida vívela en Cristo Jesús vale la pena aprender del Maestro vale la pena aprender del Maestro it is worth the water to follow and learn from the Master aleluya, gloria a Dios mientras que tal vez este país y tantos otros alrededor del mundo profundizan más y más en el pecado la iglesia tiene que profundizar más y más en la santidad el ser santo no es matar nunca una mosca el ser santo es saber sin duda alguna que tú eres consagrado para Dios que tú eres apartado para el Señor Él te ha apartado joven aleluya hoy en día todos todos quieren ver a Dios pero nadie quiere vivir en santidad aleluya el salmo 139 versículo 23 y 24 en el book of Psalms chapter 139 verse 23 and 24 the Bible says examíname oh Dios será que tú en esta hora puedes decirle al Señor esas palabras sabes que a mí me daba miedo decirle eso a Dios porque yo sabía que si Dios me examinaba iba a encontrar algo pero aquí el salmista dice examina me decía I was afraid to ask the Lord to examine me because I knew that God was going to find something but here the psalmist says examine me oh God dice sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino guíame por el camino eterno aleluya el beneficio de seguir al maestro de cerca es que puedes aprender a ser santo como él es aleluya Pablo lo dice ser imitadores de mí be imitators of me as I am of Christ entonces no tenemos excusa querido joven no hay excusa para nosotros no seguir al maestro para nosotros no vivir de una manera santa íntegra la huella de la santidad marcada en la arena es una de las pisadas que tenemos que emular de manera sincera cuando we look at the footprint of the master in holiness we have to try to emulate everything about that aleluya la segunda huella en esta hora para que vamos siguiendo con este con este pensamiento es la huella de la humildad amén la huella de la humildad cuando hablamos de esa palabra humildad joven yo no sé que es lo que se te viene a la mente pero yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes tal vez en diferentes lugares y me doy cuenta de que el concepto algunas veces es el mismo que el más humilde es el que peor carro maneje el que peor se vista no te estoy diciendo que eso es lo que significa pero la noción la idea de lo que por usual identificas con la humildad y déjame decirte que hay gente que tiene mucho y que es humilde y hay gente que tiene nada y es ayudante porque la humildad no se encuentra o no se caracteriza por eso la humildad se caracteriza por qué tan cerca tú vivas el maestro qué tanto tienes tú no solamente que tú habites en Dios pero que Dios habite en ti it's a matter of principle that we find humility in this second footprint it's a matter of humility that we understand not only I abide in Jesus but Jesus abides in me it's a matter of principle hallelujah en primera de Pedro capítulo 5 para ver esta huella versículo 5 al 6 dice la palabra del Señor igualmente oye querido joven igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos gloria a Dios por los ancianos gloria a Dios por los ancianos gloria a Dios por estos hombres de Dios que el Señor ha puesto en estos lugares para enseñarnos oye bien para corregirnos el momento que ya no queramos la corrección o que pensemos que seamos autosuficientes hay de nosotros gloria a Dios por los ancianos aleluya la palabra del Señor nos dice por medio del apóstol Pedro igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos pero déjame decirte para tú estar sujeto tienes que tener humildad tienes que tener humildad joven if you want to be able to be subject to something or someone you need to be able to follow humility están sujetos a los ancianos y todos dice sumisos unos a otros revestidos de que revestidos de humildad porque que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes aleluya que hermoso eres y el versículo 6 dice humillados humble yourselves underneath the powerful hand of God pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo que bueno es ser exaltado cuando sea tiempo por Él no nosotros por promover no nosotros tratar de de hacernos propaganda no hermanos recordemos que no éramos nada pero el Señor lo dio todo por nosotros aleluya así you and I were not worthy but He gave everything for el libro de Daniel capítulo 4 nos relata una historia interesante the word of God in the book of Daniel chapter 4 speaks of an interesting story the word of God talks about a man called by the name of Nebuchadnezzar la book con el dos dice la biblia en el versículo 30 mientras contemplaba la ciudad dijo miren esta gran grandiosa ciudad de Babilonia edifique esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso mientras estas palabras versículo 31 de Daniel 4 aún estaban en su boca se oyó una voz desde el cielo que decía King Nebuchadnezzar el mensaje es para ti ya no eres gobernante de este reino serás expulsado de la sociedad humana vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el altísimo gobierna los reinos del mundo y dice la biblia que los entrega cualquiera que él elija precisamente eso es lo que hace la falta de humildad joven te aleja de Dios te separa de la iglesia si no lo crees sigue con esa arrogancia que tarde o temprano más de uno por ahí lo notará y dirá ese como que no porque eso choca eso como que no cae bien pero aparte de que no cae bien no es bíblico es decir es antibíblico nosotros no podemos vivir en estos tiempos jóvenes aleluya estoy hablando de una juventud que cree en la palabra verdad estoy hablando de una juventud que ha sido instruida en la palabra entonces si nosotros queremos tomarlo bonito también tenemos que aprender de esto hay que ser humildes delante del señor que bueno querido joven que hermoso es de que nosotros nos quitemos del medio y que la luz resplandezca solamente en Jesucristo y le llevas a un punto oye bien y le llevas a un punto en nuestra relación con el señor que si nos dan agradecimientos gloria a Dios pero si no gloria a Dios porque es la gloria para Dios de que tú te quitas el medio y la luz es para el señor de que tal vez estás muchas veces tras bambalinas pero no importa porque sabes que la gloria es para el maestro de que esa humildad de que el maestro enseñó mira lo que la palabra del señor nos dice aleluya me fascina este versículo dice Mateo 11 29 llevad mi yugo sobre vosotros Matthew 11 and 29 says and carry my yoke before you y aprended de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas pero para tú hallar descanso joven de todo lo que te asedia de todo lo que te detiene de una relación estrecha con el señor déjalo orgullo ponlo a un lado y dime señor purificame examíname señor yo quiero ser como tú yo quiero ser humilde de corazón hermanos es algo que a los jóvenes luchan con eso yo luché con eso músicos hermanos que tienen cargos oh que toda la gloria sea para el rey de que aprendamos nosotros de que si hay reconocimientos todo eso de manera humilde le decimos señor es por ti para ti yo no puedo pretender hacer algo por mi solo I cannot pretend to do something by myself el siglo 33 del mismo capítulo de Daniel 4 dice en ese mismo momento se cumplió la sentencia eso es lo que hace el orgullo de sentencia el orgullo de sentencia si pride sentences you to slavery a life of slavery not to God but a life of slavery to your own egotistical being el orgullo esclaviza a una vida no esclava de Jesucristo pero una vida esclava a tus propios caprichos egoístas te vuelves esclavo de eso ya 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 y comienzas a ver de que la palabra no te llega porque te comienza a endurecer más y más el corazón ese versículo 33 continúa diciendo y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana comió pasto como el ganado y el mojo y lo mojó el rocío del cielo vivió de esa manera hasta que el pelo se le creció tan largo como las plumas del águila y las uñas como las garras de un ave tal vez tú no te encuentras querido joven hoy tal vez no es tu situación diciendo al frente de un palacio de que tú realizaste todo ese trabajo tal vez no pero tal vez si estás luchando con tus relaciones con tus propias fuerzas con tus finanzas que se yo con tu integridad ten cuidado ten cuidado joven ten cuidado de no llenarte de orgullo bien rápido se nos puede olvidar de que Dios es el único merecedor de la gloria oh aleluya querido hermano servidor siervo de Dios ten cuidado fácil se nos puede olvidar de que eres el único merecedor de la alabanza no vaya a ser que así como Dios te dio también Dios te lo quite aleluya aleluya el Señor bendice ahí hermano en la congregación allá en Portland dice Jesús te bendice me quedaba yo pensando en esas palabras y digo verdaderamente si el Señor nos bendice es parte de nuestro saludo fraternal ¿verdad? Dios te bendiga no se nos vaya a olvidar que así Dios también nos lo puede quitar este hombre tuvo un episodio de altivejes el país allá donde vivo estamos pasando por una situación similar en los lugares más altos de poder donde hay arrogancia donde donde tal vez hay un distanciamiento de lo que es Dios pero déjame decirte de que en medio de esos tiempos y en medio de esas situaciones jóvenes como tú y yo nos tenemos que levantar y tenemos que tener bien en claro lo que la palabra del Señor nos enseña el evangelio de Jesucristo es que hermanos tal vez la tecnología incrementa tal vez la metodología cambie un poco pero la esencia del evangelio no cambia la palabra nos enseña que siempre en tierra pasará pero mi palabra no pasará así que tú tienes algo Señor tienes un tesoro pórmate de hoy yo no te quiero vender algo pero si haces comprar algo compra la verdad y no la venda no te comprometas no comprometas la salvación o el evangelio por cualquier otra cosa del mundo joven vive la humildad para el Señor aleluya y no tienes que caminar cabizbajo con una corbata toda rota tal vez ni si se te olvidó echarte de su orante y es que eso es humildad no, no, no de que tú puedas caminar íntegramente delante del Señor aleluya con tu cabeza en alto pero no porque tienes orgullo pero porque tú sigues al maestro y como eres santo como eres humilde tú también puedes ser santo y humilde hermanos yo no sé en Colombia hay un dicho eso choca eso choca cuando uno se encuentra una persona alta como que hermanos en eso no importan apellidos de familia en eso no importan cargos son importantes gloria a Dios por esas funciones pero hermanos somos siervos eso es lo que somos a mí me impacta que la palabra líder no está en la Biblia pero sí está la palabra siervo y eso es lo que nosotros somos somos siervos del Altísimo aleluya eso es lo que hacemos aleluya gloria a Dios versículo 34 dice cuando se cumplió el tiempo estoy en Daniel capítulo 4 yo levanté los ojos del cielo si el orgullo quiero decirte joven que el orgullo es una locura porque te pone a pensar como un animal egocentrista pero gloria a Dios porque cuando hay reconocimiento de que si no es por el maestro no somos nadie ni nada aleluya el Señor nos restaura recuperé la razón dice alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive por siempre vemos el comportamiento del abocordosor cambiar él hace lo que él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra oye bien joven nadie puede detenerlo ni decirle porque haces estas cosas cuando recobré la razón también recuperé mi honra mi gloria y mi reino mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes ahora yo el abocordosor habla dice alabo glorifico y doy honra al rey del cielo todos sus actos son justos y verdaderos y aleluya es capaz de humillar al soberbio y quiero decirte joven es mejor aleluya óyeme bien querido joven quiero que si escuchas algo en esta hora sea esto es mejor que te humilles delante de Dios y que él te exalte a que tú te exaltes delante de Dios y que él tenga que humillarte aleluya y quiere servir interamente delante de los reyes vive en un lugar óyeme bien que Dios te lleve a donde él te quiera llevar no lo limites ese era yo señor yo te quiero servir pero bajo tal condición en tal lugar de tal manera no limites a Dios ten una actitud humilde deja que él te lleve donde él te quiere llevar con las fuerzas que él te da no las tuyas sube sube esa montaña para que puedas ver al mundo no subas con tus fuerzas propias y para que entonces el mundo te vea a ti sino que tú cuando llegues a un punto tú ni siquiera tienes ese problema ni siquiera se te pasa por la mente es que ya estoy en tal lugar ya soy tal ya soy presidente del comité de Pandereta ya soy líder no te metas del cuento así es que se mete el enemigo yo lo digo con mucho respeto hermanos pastores y sé que aquí hay siervos del señor pero eso también pasa hasta las posiciones más altas tenemos que tener cuidado aleluya y de la única manera que nosotros podemos verdaderamente guardarnos es estando cerca del maestro es estando cerca del maestro cuando el ego sube el orgullo sube y la humildad se va es escasa créeme que estás a una relación distante lejos del maestro pero cuando estás ahí cerca siguiendo esa segunda huella gloria el nombre de Jesús puedes leer como dice la biblia y decir las palabras en el salmo 51 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado quebrantado el corazón contrito y humillado no despreciarás miren lo que dice el salmo 138 6 porque Jehová es exenso aleluya tú eres exenso gloria 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 usted sabe lo hermano usted sabe lo chévere que se siente poder venir a un lugar y sentir la presencia del pueblo es un privilegio es un privilegio aquí se predica la sana doctrina es un privilegio hermanos que apenas llevo minutos tal vez unas cuartas horas de haber conocido y de que somos hermanos por la eternidad es un privilegio gloria gloria Jehová es exenso Jehová es grandioso venganme oh eres digno de suprema adoración gloria que reciben a la barriza que adoramos señor que adoramos que exaltamos que exaltamos porque Jehová es exenso y mire lo que dice y atiende a quien al humilde mas al altivo mira de lejos a mi me impacta este versículo porque Dios no se olvida del altivo aun así analiza la escritura dice la Biblia que Dios no mira de lejos pero lo mira querido joven si estas teniendo lucha con el orgullo si estas teniendo lucha con tu ego Dios no ha quitado la mirada de el sobre ti pero hay un distanciamiento hay una hay algo que esta muy lejos dile señor yo quiero ser manso y humilde como tu el atiende al humilde a cuantos aquí les gusta que los atiendan diga la verdad usted llega a un lugar y le gusta que lo atiendan que lo atiendan bien o que lo atiendan mal que es lo que usted hace bueno yo creo que en Italia también se practica lo de la propina verdad no vea pues en ciertos lugares y la propina por ejemplo allá donde yo vengo cuando tu vas a un restaurante y te atienden bien que das tu una buena propina bueno si no si no eres si no estamos hablando de eso eso ya es otro punto joven si sufres de eso y eres soltero vas a tener problemas de cabeza dolores de cabeza pero cuando tu vas a un restaurante y te atienden bien tu das una buena si hay mal servicio pues uno da pues por como que por no dejar nada entonces uno dice bueno tal vez no van a dar el mundo hora o que se yo pero pero a todos nos gustan que nos atiendan bien si o no si tu aprendes del maestro la palabra del señor nos dice nos enseña nos recuerda a vez tras vez de que el atiende lo humilde me fascina eso me fascina eso porque sé que en los momentos más difíciles de mi vida no puedo llegar con mis propias justificaciones ante Dios pues al fin y al cabo son trapos de justicia pero cuando llego con la justicia que es la de él cuando llego con la santificación que es la de él entonces me puedo presentar delante de él y decirle señor le digo señor necesitas trabajar en mi y en los momentos donde piensas que más humildad tienes el solo hecho de pensar eso necesitas decirle a Dios que comience a trabajar contigo porque Dios es el que tiene el control aleluya las personas exitosas y felices constantemente aprenden y crecen los jóvenes y las personas fracasadas se estancan porque creen ya saberlo todo es curioso ¿no? me parece a mí yo le digo señor permíteme no saberlo todo permíteme no saberlo todo ay que modesto no, no se trata de modestia se trata de esto querido joven de que el momento que tú piensas que te la sabes toda dejas de depender de Dios dependes de tus propias fuerzas dependes de tu habilidad see the moment you start you stop depending on God and begin to depend in your own strength tienes que aprender a depender de Él pero eso solamente se hace siguiendo la huella de la humildad el Señor dice aprende de mí y uno está ahí como en clase yo no sé si usted fue a la escuela aquí o allá pero yo me acuerdo de que estaba pequeño en Colombia cuando estaba nací en Texas y me llevaron para Cali y estuve unos cuantos años en Cali me acuerdo que cuando estudié allá uno llevaba el cuaderno y uno estaba atento a lo que la maestra iba a decir y uno diría bueno qué ejemplo tan infantil pero es la verdad tenemos que llegar con una actitud donde nos sentamos a simplemente aprender del maestro y el Señor nos enseña por ciertos aleluya que Él pone el lugar para enseñarnos pero también por experiencias propias pero nada de eso querido joven óyeme nada de eso es posible si tú no eres humilde eso lo bloqueas bloqueas a Dios y entonces comienzas a saberlo todo ya ya no se te puede enseñar porque porque ya lo has vivido es más mi padre es pastor déjame decirte joven tienes un privilegio de servir al Señor no dejes que la soberbia no dejes que el orgullo sea tu fracaso la tercera huella que quiero enfocarte en esta hora es la huella del nombre de Jesús nuestra sana doctrina aleluya yo le doy gracias al Señor porque Dios me permitió la oportunidad de conocerle el privilegio de aprender de Él es algo que se dice mucho pero quiero que entiendas la importancia de esto joven tienes un privilegio sabes cuál es ese privilegio llevas el nombre de Jesús hay muchos que dicen que lo llevan pero no son representantes del maestro pero tú y yo somos representantes de la verdad se te ha dado el regalo la oportunidad hermosa de saber que estás en la verdad amén gloria a Dios sabes que día a día hay millones y podríamos decir hasta billones de seres humanos en la tierra que adoran deidades que no son verdaderos hay millones millones y quizás millones de personas que adoran deidades que no son verdad tú has sido privilegiado de adorar al único y salvo Dios gloria a Dios somos la iglesia en el nombre de Jesús somos la iglesia en el nombre de Jesús aleluya el libro John Saptelán y Juan el capítulo 1 en el capítulo 1 de Juan dice la palabra del Señor en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios si pastor yo lo he escuchado varias veces pero que significa eso para mi de que Dios fue manifestado en carne gloria a Dios el siglo 14 dice y dimos su gloria aleluya aleluya gloria a Dios una de las huellas más importantes que el maestro nos dejó es aprender de que él es el único y sabio Dios el libro de Romanos capítulo 9 nos enseña de que él es Dios sobre todas las cosas aleluya y yo no me quiero adelantar para lo que te quiero decir más al rato pero déjame decirte esta expresión para que tú si es posible por medio del Espíritu aleluya tú puedas cantar esta gran verdad de que Jesús es más que suficiente Jesús es más que suficiente para tu vida el maestro nos deja esta huella donde vemos que la gloria del Señor se manifiesta el libro de Colosenses por medio del apóstol Pablo nos enseña de que él es la imagen visible del Dios invisible es decir que la única manera que tú puedes ver a Dios es por medio de Jesucristo he dicho la única manera que puedes aprender de Dios es por medio de Jesús no pretendas tener una relación estrecha con el maestro o con Dios si no quieres aprender de Jesús él es Jesús de Nazaret él es el rey de gloria aleluya él es el único sabio Dios tú tienes que entender algo yo quiero compartirte esto joven yo crecí en una iglesia del nombre de Jesús pero me tomaron 20 años para entender qué significaba eso para mi vida personalmente es que ya deja de ser solamente un concepto religioso es más tal vez para ti no es eso sino que es algo más cerca deja de ser algo que es el Dios de tus padres y tal vez hasta de tus abuelos tú dices no yo no usted no me conoce pasó bueno pero llegaste tal vez a este lugar y tuviste un encuentro con el maestro deja de ser solamente un concepto y ahora es tu Dios personal ahora el Señor de la gloria la teofanía más grandiosa de Dios aleluya Jesucristo Dios manifestado en carne se te ha presentado y tienes el privilegio de conocerlo de aprender de él see if you have the privilege of learning about Jesus you gotta understand there's no way around it you need to look at Jesus in order to see God if you don't see Jesus when you look at God you're gonna have problems in your life tienes que mirar al maestro y reconocerle más que solamente un maestro y ya vamos para allá ya vamos para allá porque empezamos con una escritura en el libro de Marcos y sé que el tiempo apreve pero vamos vamos para allá tengan paciencia conmigo un momentico nomás necesitamos entender de que él es mucho más que el maestro querido joven él es mucho más que el maestro él es mucho más que un concepto religioso es más yo no te estoy diciendo de que tú a ti te falta reverencia tal vez tú tú tienes reverencia y respeto ante Dios pero tal vez hasta ahí llega pero él tiene que ser no solamente tu maestro y tu amigo fiel sino que él tiene que ser tu Dios sobre todo es decirle que él es suficiente para cada área de tu vida está buscando nada busca Jesús está buscando un oro busca Jesús estás indecisa acerca de tu carrera de qué decisiones tomar para para la universidad busca Jesús él es suficiente para todo aleluya la palabra del Señor nos enseña de que Jesucristo ese Dios tan hermoso vino y se manifestó en carne aleluya murió pero al tercer día resucitó aleluya la palabra del Señor nos enseña ya en el libro de los hechos de que Jesucristo ya había estado entre su pueblo por 40 días había llegado la ascensión él iba a ascender la última huella que te quiero hablar porque queremos unción pero necesitamos el Señor la unción no es lo que te enseña YouTube por algunas prédicas pseudo evangélicas no querido joven la unción aleluya se encuentra a través de la investidura del Espíritu Santo se encuentra a través de la investidura del Espíritu Santo estamos en el 2017 y todavía estas cosas son importantes aleluya yo soy un pastor joven pero hay cosas que no se pueden comprometer pastor que me gustan los pantalones un poquito más apretados dice el baterista bueno amigo estás ahí medio al borde pero ok hay cosas que tal vez uno pero hay cosas que uno no compromete hay cosas que uno no se puede dar no es ni siquiera la palabra correcta decir el lujo sino no puedes correr el riesgo porque es un riesgo de nosotros cambiar esta verdad que ha sido tan hermosa tan maravillosa que se nos ha entregado de hombres y mujeres que han pasado esa doctrina para nosotros ahora venir solamente a despreciarla necesitas querido joven en esta cuarta huella que te quiero hablar para terminar en esta hora es la investidura del poder del Espíritu Santo necesitas el poder del Espíritu aleluya Hechos 1.6 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor Acts 1 and 6 because the final the fourth footprint I want to mention is the investiture of the Holy Spirit aleluya dice entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? el Espíritu Santo y me seréis testigos nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová porque nosotros testificamos acerca de las grandezas que hace Jesús día a día y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria hasta lo último de la tierra yo sé que acá se encuentran en este lado de la tierra pero déjame decirte allá en el lugar donde el Señor nos tiene sirviéndole podríamos decirle que ese lugar es uno de los lugares más remotos de la tierra si lo vemos en cuanto a puntos bíblicos de donde estaba el Maestro hablando aleluya pero allá también tenemos que testificar de la misma verdad de lo que Dios está haciendo día tras día país tras país hermanos es glorioso yo venía con el hermano Cristian hablando en el carro y le decía que privilegio es no solamente orar por la obra pero entender que el mismo espíritu que está allá en Oregon está en este lugar le decía que privilegio es saber no solamente porque yo no sé yo creo que oran por la obra en los Estados Unidos ¿verdad? y oramos y cuando allá oramos por la obra le decimos Señor te pedimos por Australia por Asia por Asia te pedimos por Italia te pedimos Señor por Londres y comenzamos a irnos dentro de Sudamérica que privilegio joven saber de que aleluya esta iglesia que tiene dueño que tiene aleluya un nombre que es sobre todo nombre es el mismo Dios que se adora en todo lugar es el mismo espíritu es el mismo espíritu y tal vez estás ahí sentado confundido tal vez dudando querida joven déjame decirte que necesitas el poder del Espíritu Santo la huella del Espíritu Santo que el Maestro nos dejó es una de las huellas más importantes para la vida cristiana el modernismo puede entrar a la iglesia la tecnología puede incrementar la ciencia avanzar todas esas grandes cosas que algunas veces vemos que iglesias comprometen la integridad o lo que es la esencia del Evangelio por tratar de atraer gente pero no podemos comprometer esta gran verdad que hasta en este año en el 2017 necesitamos el Espíritu Santo y lo hemos dicho y lo hemos oído que somos más que vencedores ¿lo creen? somos más que vencedores y bueno y hay conciertos para eso y invitados y hoy en día ya no es suficiente con pastores sino que hay apóstoles y profetas y la gente quiere brincar y saltar y todo pero eso no es el Espíritu Santo aleluya oye bien joven el Espíritu Santo es lo que te va a permitir cumplir con las primeras tres huellas con lo que hablamos de la santidad la humildad y identificarte completamente con la iglesia del nombre de Jesús es que yo voy a una iglesia por ahí voy a una reunión no te dé pena no te avergüences del Evangelio no te avergüences del Evangelio Pablo le dice a la iglesia en Roma capítulo 1 versículo 15 16 le dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación que más dice para todo aquel que cree el judío primeramente y luego el griego porque en el Evangelio se que si justice is revealed through the gospel por medio del Evangelio pero si nosotros nos avergonzamos si todavía vivimos tiempos donde nos da pena decir que es que vamos a esta iglesia no tenemos nosotros que investirnos del poder del Espíritu Santo tenemos que pedirle al Señor Dios mío esta huella que tú dejaste Dios yo no me avergonzaré de ella ahora la pregunta para qué necesitas el poder del Espíritu Santo Aleluya para qué será para poder tener poder en la carne poder tener habilidades en la carne para adivinar digo esto digo esto porque hoy en día desafortunadamente muchas iglesias se ha infiltrado un espíritu de adivinación donde la gente lo confunde por un don de profecía eso será otro tema pero necesitas por medio del poder del Espíritu Santo discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no solamente te dicen dos aleluyas un gloria a Dios y teniendo versículos y dices amén no necesitas el poder del Espíritu Santo amén 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 ¿quieres tener poder en tu vida de oración? ¿estás cansado de orar cinco minuticos joven y quedarte dormido? y si usted me conoce pastor yo no te conozco pero yo me conocí a mí pienso que me conozco y en ese entonces créeme créeme joven que yo me arrollaba y me quedaba dormido y luego me paraba a tocar la batería ¿será que hay alguien aquí que se puede identificar con eso? si no dale tiempo que luego caerás sin cuenta aleluya ¿quieres vivir una vida victoriosa? si yo quiero echar fuera demonios bueno llénate del poder del Espíritu Santo amén amén gloria a Dios no no es que yo no quiero predicar aquí yo quiero ir a a Francia allá si el Señor me puede utilizar de manera poderosa si Dios no te utiliza en tu vecindario es más si Dios no te utiliza en tu propia casa no pretendas que Él te va a usar necesitas el poder del Espíritu Santo sabes que mi vida cambió cuando yo entendí eso mi relación con el Maestro tomó sentido llegó un punto en mi vida donde como que caí en cuenta dije wow esto sí que está rico porque el Espíritu Santo es lo que le da sabor a tu vida cristiana el Espíritu Santo es lo que le da ese sabor ese toque especial si todavía estás en los cultos viendo a ver en qué momento se acaba necesita el Espíritu Santo si todavía estás por ahí como que tu vida cristiana es monótona aburridora déjame decirte joven con el Espíritu Santo toma sentido tu vida cristiana comienzas a ver al Maestro de manera diferente y es que Él prometió no dejarnos sino estar con nosotros hasta fin aleluya y hasta medio de su Santo Espíritu de nosotros aleluya nos encontramos aleluya caerás créemelo con tus propias fuerzas llegarás hasta cierto punto pero siempre será inevitable necesitas la investidura del poder de Dios aleluya lo necesitas el Espíritu Santo para vivir en tu humildad para identificarte con el nombre de Jesús el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y no lo sabemos pero que hermosura aleluya que gran responsabilidad querido joven de llevar el nombre de Jesús tarde o temprano por tus propias fuerzas fallarás te cansarás te rendirás y dirás no es que esa iglesia no me funcionó pero no fue la iglesia es simplemente tu falta de relación con el Maestro con la investidura del Espíritu Santo puedes vivir en victoria no es solamente un concierto y saltar un ratico no solamente estar en el evento y luego sigue tu vida igual no la investidura del Espíritu Santo te permite estar aquí el martes el jueves el viernes el domingo cada culto hasta de oración no importa si no llegó el equipo de alabanza no importa si no llegó el predicador o si no llegaron todos los hombres pero llegaste el maestro y aquí estaba el Maestro esperándote aleluya aquí estaba el Señor de la gloria y cuando llegamos el Espíritu del Señor aleluya un tanto de oración exacto que un tanto de oración que duele una competición para ti no necesitas el campamento no necesitas el evento lo que necesitas un poder del Espíritu Santo oh Señor gracias por tu Espíritu ay que predicador tan gritón hermano no me confunda no soy fanático soy apasionado aleluya me apasiono porque sé que es verdad me apasiono porque lo viví porque estuve años en una iglesia donde pensaba que mi relación con Dios era solamente eso vivir y venir a la iglesia y otra vez volver el lunes al colegio y al trabajo y luchar porque luchaba con tentaciones luchaba con cosas que el mundo pone con sus deseos pero la Biblia me dice que todo eso pasa pero hay algo que no pasa en la palabra de Dios es el nombre de Jesús aleluya es el santo Espíritu ¿quieres vivir una vida interesante una relación interesante con el Maestro busca de su Espíritu busca de su presencia busca de su presencia aleluya aleluya segunda de Reyes 2.9 cuando habían pasado días dijo Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que Dios se haya quitado de ti dijo Eliseo lo hemos escuchado varias veces te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí muchos queremos una doble porción cuando ni siquiera hemos puesto poco de nuestra parte para tener tan siquiera una porción tenemos que llenarnos de Maestro Hechos 19.2 y les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo tú no tienes esta excusa tú estás en la iglesia donde se predica la sana doctrina se ha enseñado que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios amén es el mismo Dios y una niña me decía me preguntaba pastor o sea que recibir al Espíritu Santo es recibir a Jesús en mi vida me desarmó completamente le digo aleluya gloria a Dios porque hasta los niños entienden que solamente hay un solo Dios pero la manifestación del Señor la manera que nosotros vemos su gloria sentimos su presencia por medio de su Santo Espíritu gloria a Dios ¿cuántos aquí conocen el poema de las huellas? aleluya no le dé pena si lo conoce ¿cuántos lo tienen en la nevera? hay un poema antiguo que es de las huellas y ese poema yo me acuerdo yo iba a la casa de una tía y ese poema decía lo siguiente algo por el estilo decía un hombre caminando en la playa y luego llegaba allá y volquió atrás y Dios solamente una sola huella y le preguntó a Dios Dios ¿a dónde has estado? porque en algún momento habían dos pares de huellas y en otro ¿verdad? lo hemos escuchado tal vez y entonces Dios como que le dice algo por el estilo de las veces que solamente ves una par de huellas es porque he sido yo te he agarrado te he cargado y te estaba llevando yo y la palabra del Señor me dice en el libro de los Salmos capítulo 46 versículo 10 estar quietos y conocer que yo soy Dios y Mateo 11 29 me dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y si me permiten tal vez cambiar un poquito la ilustración para que podamos tal vez de otra perspectiva ver lo que es el maestro caminando yo quiero que tú te metas conmigo en la escena porque Dios nos ha dado una imaginación no para nosotros distorsionar el evangelio pero para que nosotros también nos creó y eso sí que es importante joven Dios nos creó imagen y semejanza de él no es al contrario el joven hoy en día quiere tener un Dios a imagen y semejanza de ellos mismos todo el mundo callado pero es la verdad yo sigo a Dios pero de esta manera pero él nos creó imagen y semejanza de él la palabra del Señor nos enseña y yo quiero que tú te metas conmigo y vivas eso porque es tan importante ver las huellas del maestro es tan importantísimo seguirlas están ya pasados los 40 días va a venir la ascensión ya Jesucristo va a ascender y Jesucristo tal vez no sé la Biblia no me lo explica pero me gusta pensarlo de que tal vez Dios está dejando en la arena unas huellas y yo comienzo ya ya Pedro está aparte ya Juan ya han pasado todas estas cosas ya le han preguntado el Señor restaurarás el reino porque el ser humano siempre se enfoca en lo terrenal el Señor dice no se preocupen por eso Él les deja algo más poderoso que eso que es la investidura del Espíritu Santo y me gusta cuando yo estoy en los momentos íntimos con el Señor de pensar de que el Señor me deja todas esas huellas y a lo largo lo alcanzo yo a verlo lo veo que está ahí porque hermanos créeme hay momentos en tu vida donde vas a sentir que Él está lejos pero no es porque Él se ha alejado de ti es porque tú te has alejado de Él y Él ha dejado huellas en la arena para que tú le sigas olvídate del poema por un momento eso está bien pero yo quiero que tú te metas en esta parte porque es importante seguir al Maestro yo estaba en una ocasión en la playa con mi hija ella tiene 5 años en ese entonces tenía 3 o 4 y me pasó algo curioso yo iba caminando la arena estaba medio húmeda y dejaba yo unas huellas no me daba cuenta y luego me fui estaba sentado hablando con mi esposa cuando vi algo bien curioso mi hija agarraba cada huella y notaba que ella pisaba cada huella y donde había una huella mía ella trataba con su piernita de alcanzar y la ponía aquí y noté que había momentos donde ella como que el balance no lo tenía y se iba para un lado pero otra vez se volvía a encajar y ponía el piecito de ello en la huella y me quedaba yo mirando analizándola y decía oh señor que esa sea mi actitud contigo de que cada huella escucha joven de que cada huella que el Maestro deja tú puedes seguir el problema joven es este y te lo digo de corazón el problema es que muchas veces sabes que ahí están las huellas del Maestro la huella de la santidad la huella de la humildad la huella del nombre de Jesús la huella del Espíritu Santo pero tú quieres dejar tu propio legado tú quieres dejar tu propio impacto tú quieres dejar tus propias huellas y le dices señor voy a emular voy a seguir tus huellas pero en el proceso estás dejando las tuyas joven olvídate de eso aleluya que ustedes ni se acuerden cómo es que se llama ese pastor que vino ese de por allá con las corbatas que ni se acuerden del nombre aleluya gloria a Dios por eso pero que nunca se te olvide que hay que seguir al Maestro hay que seguirlo paso por paso hay que apasionarnos por él cuando tú te apasionas por Jesucristo Jesucristo se apasiona por ti y si no lo crees vive comienza a vivir eso comienza a vivir eso con el Maestro y yo veo que el Maestro se va y le digo señor así como mi hija está pisando y está tratando de seguir cada huella yo quiero señor así van a venir momentos en tu vida joven donde vas a perder el balance y tal vez estés marcando pero el Maestro es experto recuérdate al principio lo vimos él te vuelve a encargar pero necesita dejar que él te encargue adelante el Maestro te vuelve a poner en el camino y te vas caminando y te dices la humildad piste sobre la huella de la santidad del Espíritu Santo y la palabra del Señor dice hasta el día que seamos perfectos ¿cuándo será eso? ¿cuándo será eso? aleluya venida del Hijo del Hombre cuando venga Jesucristo en las nubes aleluya toda rodilla se doblará toda lengua confesará creerme joven que es mejor confesarlo ahorita cuando no lo quieras confesar confiesa que Jesús es Dios ¿sabes cuál era el problema con el joven de Marcos? ¿sabes qué era lo que pasaba con él? este joven vio que Jesucristo estaba ahí y le dijo maestro bueno Jesús le dice en el versículo 18 de Marcos 10 ¿por qué me dices bueno? ninguno es bueno sino sólo Dios y yo hago la pregunta ¿Jesús es Dios sí o no? ¿y por qué entonces Jesús dice esto? Jesús le dice ninguno es bueno ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Dios conocía las intenciones de ese joven conocía el corazón de ese joven ¿sabes qué es lo más una de las cosas más calidosas de Jesucristo? es que Jesucristo no tiene que dar explicación ¿sabes cuál es una de las características que me fascina de mi maestro? es que Jesucristo no tiene que tratar de defender la verdad una característica hermosa de la verdad es que la verdad sigue siendo verdad si tú la creas es decirle que si tú quieres si tú quieres participar de esto quieres llenarte de Dios quieres seguir al maestro gloria a Dios él tiene él tiene un propósito específico para tu vida joven pero si no no te preocupes que él no va a perder él va a estar él sigue siendo Dios sobre todas las cosas y Jesucristo le dice a él porque él no tiene que tratar no es que mira yo soy Dios y no Jesucristo le dice ¿por qué me llamas bueno? si solamente hay uno que es bueno y ese es Dios y el problema era precisamente eso de que este muchacho este joven llegó ante el maestro y eso fue todo hasta ese punto no más le dio el reconocimiento no más de maestro no lo reconoció como Dios en la Biblia hay casos donde hombres y mujeres le dieron espacio a Dios de respeto pero hasta ahí llegó no más hemos hablado ya casi que una hora acerca de las pisadas del maestro pero tú tienes que entender que Jesús es mucho más que un amigo y un maestro Jesús tiene que ser tu todo Dios conocía las intenciones de este joven ¿por qué me llamas bueno? ninguno es bueno sino Dios es interesante que Jesús el cual es Dios sobre todo le dice estas palabras Jesús le recuerda los mandamientos a seguir y ahí mismo el hombre rico le contesta porque muchas veces Dios nos amonesta querido joven Dios nos aconseja y tenemos la respuesta rápido en los labios no, no, no pero es que yo he guardado todas estas desde mi juventud analicemos la actitud de Jesús aleluya Jesús no fue despota Jesús tuvo una actitud que reflejó integridad no fue con orgullo sino con humildad Jesús mirándole que le amó y ahí mismo después de que lo miró y lo amó le tocó el punto más débil que aquel hombre tenía ¿qué nos enseña esto? queridos hermanos y jóvenes no es suficiente llegar ante él solamente con el reconocimiento de que él es un maestro necesitamos llegar ante Jesús reconociéndole que él es Dios sobre nuestras vidas él es Señor de nuestras vidas aleluya nos hizo miedo de que aquel joven venía con palabras de alabanza y tal vez muchas veces has venido ante el Señor y por qué Dios no me cambie y por qué y lo alabas y lo halagas y todo pero mucho más que un halago el Señor quiere hechos el Señor quiere de que tú le entregues todo óyeme bien el Señor quiere que tú le entregues tus secretos y tus sueños como así secretos todo ríndele todo el Señor ríndele sigue el maestro de cerca aprende de él yo no sé cómo le llaman aquí a alguien que es bien amigo tuyo cómo le dice best friend what else mi millón amigo pero luego me la enseñan pero qué chévere my best friend mi pala que el Señor sea y sí claro hay que tener respeto pero él es nuestro amigo él es nuestro maestro él es nuestro Señor no solamente palabras de halago no solamente oh Señor tú eres santo tú eres bonito sí el Señor sabe eso y hay que decirlo es importante pero él conoce las intenciones del corazón también sabía que aquel hombre le decía esas palabras sin reconocerle a él más allá de un maestro bueno por eso Jesús le dice ninguno es bueno sino sólo Dios si en tus ojos Jesús es sólo un maestro bueno oye bien joven para terminar si solamente es un líder más un hombre grande que existió uno más de los que hay para escoger Buda Mahoma José Smith Confucio Gandhi si solamente hasta ahí llega Jesús para ti aleluya entonces no has podido identificar las pisadas las huellas que dejó el maestro no estás siguiendo al maestro pisada por pisada necesitas un acercamiento genuino a Jesús él es el único digno de que le den el reconocimiento como el único y sabio Dios tal vez hoy no te pide que le regales todo él tal vez hoy no te dice hey dejen de todo y sígueme aleluya pero hoy él te pide que le entregues eso que para ti es lo más valioso si quieres el Espíritu Santo entrega de tu vida al ser cualquier opción cuando yo coque en el piano y la batería bueno ven y busca al maestro de corazón aleluya búscale genuinamente y el Señor te dará ese Santo Espíritu yo te invito a que estés de pie querido el Señor te mira con amor y él te dice guarda mis mandamientos tal vez tú le dices Señor estoy en la iglesia todos los domingos me sé todos los coros me sé todas las alabanzas ya sea el protocolo el Señor dice solamente dame el primer lugar en tu vida Señor pero es que te alabo te exalto te reconozco o déjame entrar en tu corazón no tienes que abandonar tu familia pero dame la prevenencia toma tu cruz y sígueme Señor pero es que yo yo hago esto y yo hago lo otro no querido joven no te metas el cuento necesitas más del maestro necesitas más de Dios tal vez hoy vienes ante él con buenas intenciones y que bueno es eso pero que bueno es poder seguir sus huellas que bueno aleluya es poder nosotros darnos cuenta que no somos suficientes pero que necesitamos del maestro que no te aflijan las palabras del maestro como aquel joven aleluya entrégaselo a él entrégaselo a él al fin y al cabo él es el maestro y dueño él es el Dios suficiente no te vayas triste pensando que lo que tienes es más importante que seguir al maestro hoy él te dice sígueme follow me today the Lord says follow me give me your heart give me your heart give me your thoughts dame tu corazón dame tu tiempo dame el primer lugar yo te quiero derramar una fresca unción pero antes de eso necesito que me busques con sed necesito que te apasiones por mí soy mucho más que un amigo y un maestro soy tu Dios soy tu creador sígueme mira las huellas que he dejado marcadas para ti y sígueme oh aleluya Isaías 1.16 dice lavaos y limpiaos y quitarle la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos deja de ser lo malo aprended a ser el bien en buscada el juicio restituida al agraviado hacer justicia al huérfano amparada a la viuda y el 18 dice vení luego dice y estemos a cuenta si nuestros pecados fueran aleluya rojos fueran como la grana como la nieve serán implantecidos rojos como el calme sí vendrán a ser como blanca nada oh querido joven ven y sigue maestro sigue sus pisadas no trates de dejar tus propias huellas oh llénate del poder del Espíritu Santo si está batallando con altivex dile Señor dame humildad yo quiero que tú me atiendas oh Señor mira a su siervo y le dice porque el Hijo del Hombre no ha venido va a servir va a ser servido si va a servir oh Señor aleluya aleluya oh oh gloria a ti maestro oh gloria gloria a ti maestro la juventud tras la pisada del maestro aleluya eterno Dios aleluya una juventud que impacta pero por medio de aquel que es fiel no seas como aquel joven que se fue triste porque a Dios le tocó lo más bien oh Dios te mira con amor Dios te mira con ojos de amor y Dios te dice oh aleluya el amor aleluya aleluya yo quiero bendecirte yo quiero no quiero ser tu amigo quiero ser tu maestro tú quiero enseñarte I want to teach you I want to love on you aleluya pero sobre todo yo quiero ser tu único y suficiente Dios oh amén amén gloria tu único y suficiente amén aleluya 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 amén aleluya que querido aleluya aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!